Música Don Antonio García Rodríguez, presidente de la real y generable mandat de los Santos Caracteros y de San Dolores de San Marcillano, Don Francisco González Criado, mayor grupo de fiestas santos de 2013, Don Luis José Carlos López, sacerdote del pueblo de Aljona, José Párvarez, condejada del Ayuntamiento, estimados sonenajeados y amigos, paz y bien. Parece herencia que haya pasado un año, desde que nos reunimos aquí mismo, en el Centro de Cultura Alguien de Capitón, para rendir a todos queridos alzoneros y otra vez, otro año más, hoy nos encontramos en este espacio, alzoneros de aquí y de fuera, de nacimiento y de adopción, todos unidos para en torno a nuestros patronos, honrar a hombres que se han significado por su amor a Aljona, a nuestros riquezas santos y a San Bonoso y San Marcillano. Cuando llega Agosto y la calle de nuestro pueblo empieza a nadar a largos, hay un reloj invisible, placable, que se pone en funcionamiento en cada aljonero y que le urge a dirigir su mirada hacia Santa María, allá donde se encuentre, y que le invita a venir a Aljona en un peregrinaje donde el sentimiento, la tradición y la fe se entremezclan para derramarse el 21 de Agosto, cuando las imágenes de nuestros santos patronos y las sagradas religias abandonan su templo por unas horas. Repito, ha pasado un año, uno más, y tenemos la lista de volver a vernos y de ser de nuevo una gran familia unida por el Evangelio, renovando nuestros lazos e incorporando a nuevos miembros, nuestros hijos y nietos, que serán los que perpetúen nuestras tradiciones y el amor a nuestros santos patronos. Lo más importante, nosotros también renovaremos nuestra promesa de mirar siempre, como hicieron San Bonoso y San Massimiano a Jesús de Nazaret, para lo que lo iluminan, siendo como somos, navegantes con recta intención. Porque la historia de Bonoso y Massimiano y de sus hermanos mártires no se entendería sin la presencia en su vida de Jesús. Es más, sus muertes se hubieran perdido en el tiempo y no hubieran trascendido iluminando con fuerza y vigor la vida de tantos fieles. Bonoso y Massimiano, a pesar de su recién estrenada juventud y a pesar del acoso y del sufrimiento que padecieron antes de morir, supieron encontrar en Cristo la buena noticia de Dios y se unieron al Hijo del Padre, haciendo de sus graves existencias vidas plenas y muertes santas. Por eso, si estamos aquí y ahora, viviendo una celebración de alegría, fe y esperanza, nuestra soledad es una nueva llamada de Dios Padre, una más, para explorar un nuevo mundo, íntimo y personal, que lucha por salir de la oscuridad y darnos respuesta a nuestros más profundos interrogantes. Esta fiesta santos es una nueva oportunidad de, como hicieron San Bonoso y San Massimiano, abrir las puertas de nuestro corazón a la experiencia de Cristo en nuestras vidas, que es bueno, nos quiere y solo busca nuestro bien, que no se nos olvide. Como todos ustedes saben, la real y general hermandad de los santos forasteros y de los santos San Bonoso y San Massimiano, nuestra hermandad, cuida con celo y esmero durante todo el año todo lo relacionado con nuestros santos y nuestras fiestas, además de mantener vivo el sentimiento religioso que seca, perfecto, en estas vidas. La hermandad de los santos, como popularmente la conocemos, es la conductora perfecta de unos valores, tan anjoneros como universales, que nos hacen ser más auténticos, mejores, y que a contacto con nuestras vidas, mudan en un deseo por conquistar un mundo más próspero y justo, más jubiloso y certero, mucho más cercanarios. Ahora ha llegado el momento de entrar a dos hombres que se han significado por darse por entera a los demás y hacer que el ejemplo de las vidas, de San Bonoso y San Massimiano, sean para ellos una fuente de motivación e inspiración. Don Cristóbal Segovia Valero y don Francisco González Vallejo son los protagonistas hoy de este acto. Ahora es un momento justo para que le devolvamos un poco de todo lo bueno que hemos recibido de ellos. Pero antes, debemos dar paso a la lectura de las actas por parte del secretario de la hermandad, don Pedro Lolite del Dado. Buenas tardes a todos y a todas. Como mando el protocolo de este acto, voy a proceder a la lectura del acta donde la Junta de Gobierno ha tenido a bien conocer las extensiones de la Segunda de Plata para este año 2013. La fortificia real y venerable de la hermandad de Santos Foraster y de los mártires de Conocio y Marzimeano, patrono de la ciudad de Alcona, en el acta de la reunión de su Junta de Gobierno de fecha 1 de julio de 2013, en el punto 2 del orden del día, se hace constar lo siguiente. La Junta de Gobierno, tras hacer una valoración de los distintos candidatos que optaban a la distinción de la Segunda de Plata y una vez efectuada la fortuna deliberación, ha tenido bien y ha decidido por unanimidad conceder esta distinción a don Francisco González Vallejo por su dedicación, entrega y trabajo que se ha interesado con esta hermandad. Y a título póstumo a don Cristóbal Segovia Valero, que fue el capellán de Nuestros Santos y autor del himno a los mismos y que en este año celebramos el primer centenario de su composición, en Alcona, hoy 22 de agosto del año 2013. A continuación pasamos a leer la breve sentencia de Nuestros Homenajeados, comenzando por don Francisco González Vallejo. Acercarse a don Francisco González Vallejo es encontrarse con un hombre sencillo y sin dobleces, de voz grave y presencia rotunda, un sevillano de 1948, de Cazalla de la Sierra, que vive la vida sin complicaciones, con un sentido religioso sencillo, pero muy profundo. Don Francisco nació en una familia feliz. Su padre era encargado de fincas y su niñez la recuerda alegre, junto a sus dos hermanos y sus dos primos. Y siempre, al fondo, una figura contundente, su abuelo Francisco, un hombre que se presupuesto en su formación y valores, y que a día de hoy nuestro homenajeado sigue recortando con añoranza y ternura. En 1970 sale de Cazalla para hacer el servicio militar que comienza en San Fernando, en Cata, y que termina en Madrid. Y allí se quedó. La capital de España, a comienzos de los 70, enamora a Francisco, que la disfruta bailando por las noches y conociendo a mucha gente. Un día de 1973, un compañero de la mil y su novia le presentan a Pilar, una marzonera de la que se enamora al instante y después de un año de novios, se casa que en 1974, fruto de su matrimonio, nacen Anamari y Torfídez. Pero si la figura de su abuelo paterno fue fundamental en la niñez de nuestro homenajeado, la de su mujer, se la esencial a partir de ahora, ¿por qué es ella la que hace que arjone su gente que pide a Francisco un 1 de agosto de 1933 hacia ahora 40 años? Una precio por nuestra tierra, costumbres y por nuestros santos patronos que no hará más que crecer hasta que en 1979 viva por primera vez una fiesta santos que le impresiona profundamente por la armonía con la que viven los sanjuaneros sus fiestas más extrañables. Los años pasan y en 1995 acompaña a don Juan Aguayo, un puerto hermano mayor, en la comitiva de la hermandad. ¿Qué cosa más grande? Será la frase más repetida por Francisco en aquella fiesta santos del 95. Al visitar el chingüino, la casa familiar de la calle a los mártires. Al asistir a los oficios religiosos, al estarse la bandera con sus familiares y amigos. ¡Qué cosa más grande! Y después de una fiesta llena de emociones, una idea le ronda la cabeza insistentemente, ser el hermano mayor del jefe de santos. Después de consultar con la hermandad esta posibilidad y viendo que no había ningún problema en que él no fuera el ponero de nacimiento, don Francisco González Vallejo, su hermano mayor, el jefe de santos, en 1999, cuando lo hacía 25 años de casado y cuando su mujer, mirar, vive con su madre en las últimas fiestas hasta que doña Ana fallece al año siguiente. Y hasta el día de hoy, en que la hermandad de los santos y el pueblo de Aljona le rinde un sentido y sencillo homenaje a este hombre en el que todos nos vemos reflejados con su humanidad y su sencilla devoción a nuestros santos pasados. Una predilección por San Bonocio y San Massimiano que junto a la patruna de Castaña de la Sierra a la Virgen del Monte sigue dominando la vida de don Francisco González Vallejo. Y es por eso que la hermandad de los santos por acero y de San Bonocio y San Massimiano le otorga la patruna de Plata a los miembros. Un fuerte aplauso. El día de hoy, sube de plata a los santos por acero José Pablo Aranjo. Gracias. 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 a los santos y especialmente a la punta de gobierno por este premio de la función de falta que con tantas de los miembros de México. Quiero dar también la gracia a Pilar, mi mujer, que ha sido la persona que me ha hecho que yo sea en todos estos santos. Gracias también a un gran amigo mi hermano Aguayo que casi sin conocernos me invitó a crear comiñate en el 1925 cuando fue hermano mayor. Cuando yo me escuché por qué no veía el placer de la mandata sentí mucho orgullo y una gran deloción criminal tremenda por ese hermano Aguayo. A partir de entonces empecé a preguntar cuál era el procedimiento para llegar a ser. Algunas personas me respondían que tenía que ser alconero y debido a mi fe y amor todo lo tanto seguí existiendo. Me dirigía una persona muy querida en la mandata cuando erió el mercado que en ese momento era el presidente de la Junta de Gobierno el cual me contestó que no había ningún problema en que yo fuera para hacerlo para hacer prioritar y no me lo solicitara. Y en 1999 me considero que el hermano mayor continuó con mi joda de plata. ¿Qué regalo más bonito pido Dios? Y dame en este momento yo solamente quiero decir gracias a Nicolás Prieto y a Carlos Montijano que también fueron unas personas que orientaron a que la comodera en el baño de la economía. A mi familia por el pueblo de la zona y por último recibí que mi inflación y mi entrega con la hermandad por lo tanto ha sido y es muy especial por lo que vuelvo a repetir que estoy muy orgulloso de recibir este premio que es tan feliz y tan el mayor que me hace. Y solamente ya quiero decir ¡Viva San Morojo! ¡Viva! ¡Viva San Macián! ¡Viva! ¡Viva Sustagro de la Reliquia! ¡Viva! ¡Viva Puerto Larajona! ¡Viva! 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 Bueno Bueno Conocamos a continuación un poco mejor al siguiente homenajeado Don Cristóbal Secovia Valero El día que Don Cristóbal Secovia Valero terminó de componer el libro de los santos cambió para siempre alfona y a los alfoneros porque este sacerdote de cara en justa y se planteen serio a pesar de haber pasado una parte importante de su ministerio sacerdotal en Córdoba supo conectar con el arma colectiva de un pueblo el alfonero para regalarle más que un himno una oración que nos acompaña a todos a lo largo de la vida a cualquiera que le hubiese a cualquiera le hubiese escuchado semejante empresa la composición de un himno que causase el sentir popular y religioso de los alfoneros pero no para un hombre Don Cristóbal al que Dios le había dotado de una extraordinaria sensibilidad para percibir toda la gama de valores del álbum humano con estos cimbres y con su exceso conocimiento de literatura de la que fue que accederá que con el Instituto Nacional de Segunda Enseñanza y el Colegio de la Consolación pero sobre todo con su excelente toque como compositorio realista lo fue de San Juan Segurio Valero creó el himno de los santos que por la letra del donario Vuelves cantamos hasta nuestros días estas mejores líneas sobre la vida de Don Cristóbal Segurio Valero que fue además campeón de los santos y del hospital de San Miguel no estaría completa si no reseñamos aunque sea suficientemente los últimos años de su vida que como muchísimos españoles en su época le llenaron de un hondo penal y es que la persecución religiosa primero y la guerra civil después se cruzaron en la vida de Don Cristóbal que tuvo que vivir ya siendo un anciano la sensación de una guerra en 1932 en el mes de febrero se derivaron todas las cruces que estaban colocadas desde el 1628 en el recinto Amurallado en Santa María este hecho ocurrió un domingo el 14 de febrero de 1932 durante la visa de 12 que celebraba Don Cristóbal que al terminarla y ver las cruces por el suelo cogió la que estaba y sigue estando en el centro de la plaza de Santa María llamada de Montifrío y se le echó al hombro y la restó a su casa en 1934 consiguió colocarla en su sitio y apenas dos años más tarde el 30 de agosto de 1936 fue asesinado en ese mismo lugar en la plaza de Santa María de Alfona tenía 78 años de edad pero hoy es un día de gozo y de gratitud porque Dios nos regaló un hombre santo y bueno un mártir y un héroe un sacerdote que dejó lo mejor de su vida en Alfona y que nos ha regalado a nosotros y a nuestros descendientes el himno de los santos aquel que canta a los sanfoneros cuando los sanfonosos sanmasiñanos procesionan por nuestras calles presumiendo de Alfona por todo ello por todo ello la real y venerable hermandad de los santos forasteros y de Sanfonos sanmasiñanos tiene a mí con tu hogar y a don Cristóbal se lo ve a valero a título póstumo la cintura de plata en su edición 2000 recibe el galardón y saberse con mi mercado en nombre de toda su familia que está aquí arriba y también Ana de los Alesa que va a su llanar un fuerte abrazo recibe el galardón de las manos del presidente de la hermandad de los santos que va a su llanar doy las gracias a todas las juntas a todos los que se han propuesto por hacer el futuro de nuestra casa y ahora este obsequio quiero que se ha llevado al museo de Osama donde hay dos libros 20 años que nos invitó a Seúl de Valera y una playa hecha para mí por su sobrina el mayor José Seúl de Valera todo esto que lo hace Viva venos los hantos de Osama ¡Viva! Viva sus trabajadores ¡Viva! Viva los recuerdos que van las familias de Memphis Ahora, después de entregar esta meditación de instinciones, es el momento de dar la palabra a la consejera concejala del Ayuntamiento de Arjona y viene de presentación del alcalde. Simplemente agradecer a la hermandad que siempre cuente con el Ayuntamiento para este acto, ya que este acto es suyo, exclusivamente, pero siempre estamos en la fiesta, Ayuntamiento y hermandad, vamos de la mano y hoy no voy a hacer menos. Quiero decir que las fiestas ya prácticamente en el tema religioso terminamos esta tarde, pero que nos quedamos un día y ya somos más verdad, más tranquilidad y que disfrutemos de ellas los dos días que nos quedan y ha pasado muy bien y ya ha preparado el año que viene. Muchas gracias. Gracias. El año pasado fue la primera fiesta de santos que vivió nuestro párrafo, don Miguel José Cano López, y en un año ha conseguido hacerse con el cariño de muchos afaneros. Y es que no hay nada mejor que escucharle cantar risa en la voz y en Santa María, mientras amanece o cae la noche, y milumbraje sus palabras, un amor incipiente, pero en él fue nuestro patrón. Recibamos un gran aplauso a don Miguel José Cano López, párrafo de la zona. Buenas tardes a todos. Aunque cansados por estos días intensos de oración, de reflexión y de vivencia múltiple, pero creo que la alegría que todos sentimos supera el cansancio que tenemos. Y como decía nuestra concejala, todavía queda esta tarde. Yo creo, y así lo he comentado con algunas personas, y creo que nadie me puede evitar la razón, que lo que ayer vivimos en la zona fue simplemente espectacular. La fiesta que se celebró a las doce de la mañana, con celebrada por veinte sacerdotes, presidida por el señor Deán, en la Catedral y Vicario Episcopal de C. Cultura, con la asistencia y participación de la Coral, de nuestra ciudad de Arfona, con la participación de muchos de vosotros previamente, la Eucaristía, a las nueve de la mañana, estaba la gente hasta la puerta de la calle. Y por la tarde, antes de la salida profesional de nuestros santos patrónos, pues también. Yo creo que el día de ayer fue eso, simplemente espectacular. Pero ya se desbordó completamente con la procesión de nuestros santos patrónos. La verdad es que, a lo mejor no llegó la razón, pero yo este año he visto muchísima más gente que el año pasado, muchísimos más forasteros, quizás también por coincidencia con vacaciones o con circunstancias familiares. Hoy hemos homenajeado a dos de ellos. Don Francisco, que se sintió desde primera hora arfonero y que quiso llevar a Arfona hasta en su propio servicio de hermano mayor de los santos y que desde entonces sigue viviendo y colaborando con los santos de Arfona y con su hermandad. Y con personas, con personas, como don Cristóbal de Segovia, y permitirme que al hablar de él, pues también me emocione un poco como sacerdote, porque obviamente me toca más de cerca y por supuesto, pues ante una figura como esa, yo me pongo de pie. Es que tened en cuenta, hermanos, que por un lado, los sacerdotes que nos han ido acompañando a lo largo de la historia, en concreto don Cristóbal, con ese himno, con esa música, que como decía antes Luis, no sabemos lo que es esa música. No sabemos si es un himno, si es un canto, si es una oración, si es una aclamación. No sabemos si es una oración, no sabemos si es una oración, no sabemos vivir en Arfona sin el himno a los santos. Y qué bonito que ese himno a los santos resuelve en la cuna de los niños y en las puertas del cienciero. Porque ese himno a los santos acompaña al arfonero desde que nace hasta que muere. Y nosotros, hermanos, porque de bien nacido es el ser agradecido, agradecemos a todas estas personas, a los cuales mínimamente reconocemos algunas veces, pues su labor, su entrega, lo que han hecho, lo que han vivido, lo que han querido, lo que han amado y lo que han sentido a este pueblo de Arfona. No pensaba don Cristóbal, quizás que hoy le íbamos a estar nombrando y homenajeando. Ayer, el señor leal de la catedral recordaba a otra gran figura de nuestra ciudad de Arfona, don Francisco Padilla Gutiérrez. Sacerdote, párroco de San Martín, también encarcelado en la guerra civil española, que fue llevado a la catedral de Jaén. Y que allí, y llevado por ese amor sacerdotal, y seguro, como decía el señor Leal, porque había predicado muchos años a los santos patronos, había hablado mucho de los mártires, en el momento de fusilar a un padre de familia con seis hijos en la catedral, él dijo, yo soy sacerdote, no estoy casado, no tengo hijos, y yo quiero morir por ese hombre si ustedes lo dejan libre. Y don Francisco Padilla, el que había predicado a los santos patronos de Arfona, predicó esa última vez en la catedral de Jaén, recibiendo la muerte, asesinado en aquella catedral. Hemos sido criados en muy buenos pañales, nos han cuidado muy bien, que vivamos nuestra vida como Dios y nuestros santos patronos mártires esperan de nosotros. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Aplausos 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 Estamos terminando este acto y ahora es el momento de escuchar al presidente de la Real y Venerable Hernández de los Santos Caracteros y de San Bonoche y San Marseñano. Reactivamos con un gran aplauso a don Antonio García Cortés. Aplausos Buenas tardes, otro año más, y bueno, me toca cláusular este monstruazo, y como no puede ser de otra manera, bueno, yo vengo recibiendo todo el año mismo, intentaré cambiar algo este año. Voy a entrar en la facha en lo que solo agradezamiento y solicitaciones, porque dicen que de bien nacido a ser agradecido. En primer lugar, quiero empezar con la fase de agradecimiento. Quiero agradecer en primer lugar la labor de nuestro ayuntamiento, y ya que lo he dicho por sepa antes, cuando lleguen a estas fechas, y no solamente estas fechas, sino cuando hay que organizar algo, o estar relacionado con la cultura de las personas con los pacientes para el mandato de los Santos. Y ellos la verdad que cuentan siempre con nosotros y tenemos su más plena colaboración. He escuchado a Antonio Javier, cuando mañana me llamó y me dijo que no podía personarse, por cuestiones de tipo personal, pero bueno, el ayuntamiento está muy bien representado aquí, por supuesto. También quiero agradecer a don Miguel, por supuesto, bueno, no hay que decir nada de su preparación en la litúptica, la novena, y especialmente la mesa de ayer, la mesa de ayer fue espectacular. Y me consta, que estoy hablando luego con un doctor Chico Juan, que se fue plenamente lleno de aquí. Y además se fue roto de aquí, se fue plenamente roto de aquí porque se llevó una muy, muy, muy grata sorpresa. Aunque él, digamos, poco se le puede explicar lo que es esto, porque él es un historiador, es una absorbencia, más que reconocía, y pues nos conoce perfectamente, sabe cómo es nuestra cultura total. Por supuesto, me voy a dejar atrás a los míos, a la Junta de Mayoromía, digo a los míos, pero a los míos, ¿eh?, para que vayan a extenderlo. La Junta Mayoromía no nos va a dejar atrás. La labor que han realizado, bueno, el que sabe el tío en ese tráfico sabe lo que es. Yo cuando, yo es que tengo una fea costumbre, es que, en el día de las víctimas, me gusta hablar de él y ponerle la tía de gallina un poco, para que se hagan probar lo que llega como a los todos los tendrán el tío. Y efectivamente es así. Lo primero que se le dicen a ellos es que esto es una desorganización muy organizada. No me puedo olvidar de Paco, el hermano mayor. Hablar de Paco y el hermano mayor es que está cerca de él, han sido lejos constantemente, han sido un año de duro trabajo. No solamente de él, porque ahí está su mujer, su mujer familia. Además quiero hacer un pequeño comentario de algo que me llamó mucho la atención. Y que me congratuló mucho. Cuando uno lo dice el hermano mayor, la explicación es que se ha ido a abrir al lugar que eso es un acto de familia, no un acto individual de una persona que es estresable. No, es un acto de familia. Ahí colabora toda la familia. Las mujeres, especialmente. Los hijos y todas las familias. Pero ayer me congratuló mucho el ver cómo es, por tanto, su profundante, pues pasamos para su lado. Me parece muy bien. Este es lo más yo que me he de las familias. Y veía la mujer al lado, y veía la chumata al lado, y veía a su sobrino al lado, que me parece estupendo. Por un trabajo muy genial. Además yo sé, y no sé de buena tinta porque lo he visto, que a la casa organizan todo el tema nacional. Esto ya está aquí su mujer. Tiene una suerte. No me puedo dejar, digamos, hay otro grupo que no nos quedamos olvidados de ellos. Pero digo lo mismo, yo tengo una especie de debilidad también por este grupo, porque sin ellos, la verdad, ya lo digo siempre, esta bandera en la calle sin ellos, me estoy diciendo al grupo de músicos. Es un trabajo, de verdad, de 24 horas buscando un disco, tiene leche. Y la verdad que, quiero aprovechar también, ya que estoy hablando de los músicos, quiero aprovechar también, porque han tenido un fino detalle este año, coincidiendo con el centenario de Lindo de los Santos. Bueno, pues ya han tenido una iniciativa, que me parece sorpresa, y antes de decírsela, voy a decir que la política era una cosa, la cultura de los pueblos se va generando, a base de la costumbre, y la transmisión se va realizando de padre a hijo. Y esa cultura, bueno, no es bueno que se pierda, porque es lo que realmente tiene que decir con el pueblo. Bueno, pues ellos, ellos, la iniciativa que han tenido, que me parece estupendo, ya digo, y hace un poquito, lo tenemos, es espectacular CD, que luego lo compren, porque está muy bien. Y bueno, aquí se recogen, digamos, todas las, todas las, estos cánticos populares, que me gustan en las fiestas, fundamentalmente, además, se han atrevido a cantarlo, porque es una cosa de estupenda, porque muchos sabemos la música, pero la gente no lo sabemos, y es una cosa de estupenda, amigos. Bueno, tampoco me puedo dejar atrás, en el local de afance de agradecimiento, bueno, evidentemente, también a los míos, son a mi punta de gobierno, gente que está trabajando infansablemente, en la autoridad, en el trayecto de esto, y que, yo voy a decir la verdad, desde que empiezo la fiesta, hasta que, llega el 22 de agosto, yo te lo digo, al 22 de agosto, a la 2 de la tarde, me siento, me siento como una chica de San Caritas, ya me regalo. Mientras tanto, estamos, con los caros de punta. Y, tampoco me puedo dejar, por supuesto, porque no quiero dejar a nadie, no puedo dar nombre y apellido, porque posiblemente, se me olvide alguno, y no quiero entrar en eso. Pero, a todas las personas, que han colaborado con nosotros, desde el sectoralmente, y que han colaborado con nosotros, en la preparación de la fiesta. Había muchas personas, y hay muchas personas que colaboran, desde el sectoralmente. y por supuesto, a la mayor de todas, que han colaborado con esto, y con el sostenimiento, de nuestra fiesta, de nuestra cultura, porque, al fin y al cabo, vamos a decir, lo claro es la que pone la mano. ¿Eh? Gracias. Voy a la fase de felicitación, ya. ¿Por qué se han elegido, estos dos nombrados? Tengo que decir en primer lugar, que yo me siento muy cómodo, hablando de hoy. Me siento muy cómodo. Otro año, quizá no se está cómodo. Uy, sí, me siento muy cómodo. Porque estoy hablando de, de, de personas cercanas, aun cuando yo no he conocido, al respecto, ahora se hubo bien, que estarán de personas cercanas, porque, de Paco González, eh, poco voy a decir. Eh, la elección de Paco González, Paco González, no hay una fecha, un santo, o fin, no, no sé, el presidente Paco González, a Paco González, una persona humilde, y ya. Y, y yo, digamos, identifico a las personas, con una frase, desde la lejanía, porque no viví aquí, desde fuera, desde la lejanía, cuando él llegaba, el 1 de agosto, el primero que te decía, ¿qué hay que hacer? Es lo primero que hacía. Y muchas veces, ni preguntaba, ni te encontrabas, de pronto, que tú ibas a echar una sentencia, en un grifo de cerveza, y te encontraba Paco González, que te había ocupado el sitio. Y eso ya me lo dice, a todos, además de la guardia, o los santos de siempre, por esta guardia. Y respecto, a como he estado, al seguro de valeo, hay un módico muy claro, en primer lugar, naturalmente, porque, al sentido de, de los ritmos, un ritmo que se ha convertido ya de aquí, como dice ya don Miguel, nos cubrieron al nacer, y, en segundo lugar, también vamos a decir, es que fue Paco, ya no lo son, y para nosotros el foco, no es foco, fue Capillano a los santos. Los santos, cuando Marte, no sé si calificarlo así, pero fue traicionado, fue asesinado, por la intolerancia humana, y no renegó de su traencia, a pesar de los problemas, la dificilidad que había tenido en la casa. Eso hay que recordarlo también, hay que recordarlo también. Y fue asesinado por ese motivo. Además, son personas que van desarrollando anécdotas, en su vida, que luego han quedado ahí, por ejemplo, el hecho de la cruz, esa cruz, que ahora tanto no van a cojear, o de los islas, en el centro de la Plaza de Santa María, pues fue de la sexta persona, que la encontró tirada, la refierza y la llevó a su casa. Después de una mesa de doce, se encontró la cruz tirada, y la refierza y la llevó a su casa. Y ahora pasamos gozando de ello. Bueno, no me queda mucho más, mucho más que decir, no me queda mucho más que decir. Simplemente, desearles a todos. Una, con esta fiesta, porque ya empiezan las fiestas, porque ya las fiestas son con las noches, y a partir de las once de la noche, esta noche, ya con fiesta, porque también aquí, porque de todo hay que hacer. y simplemente, feliz a fiesta, que no se lo olviden, de lo contrario, que no se lo recuerdo, que es muy bonito. Y nada más, simplemente, que feliz a fiesta, que muchas gracias a todos, y que viva San Coroso, viva San Macimiano, viva Sagrada Reliquia, viva Rosalto de Azona. ¡Viva! Y para terminar ya, bueno, pues, los musiquillos, si están preparados, pues que se suban, los hombres del plan, los pingüinos, que se suman también, y aquí vamos a cantar, de todo el convenio de los Santos, la última chala de banderas de este año. ¡Viva! 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 Bueno, como todos los años tenemos la cerveza ahora en Caritas Así que el que quieras echar un rato de charla, pues ahí estamos, ¿vale? Si lo vende muy barato, porque le echa mucha duda, si lo vende muy barato, si lo vende muy barato Mateo, Mateo, mi café es el vino, te estás confeo Mateo, Mateo, mi café es el vino, te estás confeo Mateo, mi café es el vino, te estás confeo Seguirió y condenco a los mayores daña